Y hay preocupación por este alza en los contagios en 24 horas para conversar de aquello. Estamos con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Chantal. Lo invito a que revisemos primero estas cifras que estábamos viendo en la nota de Diego Quezada. Nuestra pantalla se van a desplegar para que podamos analizar lo que está ocurriendo. Hay 985 casos nuevos en las últimas 24 horas, esto ayer. La preocupación es porque hay 882 personas contagiadas que presentan síntomas, pero se está considerando ahora también a los asintomáticos que son 103 personas en este último conteo, ¿cierto? Entonces, 985 casos nuevos que suman un total de 17.008 personas contagiadas por coronavirus en nuestro país. Tenemos también un desglose de lo que está ocurriendo región por región de las que más aumentaron los casos en estas últimas horas. Vamos a revisar, la región metropolitana es la que acumula la mayor cantidad de casos, lo de ahí, 10.516, 812 personas que presentan síntomas de la enfermedad, 79 que no tienen síntomas, ¿cierto? Esta es la preocupación y lo vamos a ver más adelante porque generalmente es desde acá de donde salga la mayor cantidad de personas en este fin de semana largo. Le sigue en la región de Antofagasta con 37 contagiados, en estas últimas horas lo decíamos, que tienen síntomas y 6 que no presentan síntomas. 589 en un total acumulado en la región de Antofagasta. Y cerramos con lo que está ocurriendo en Arica y Parinacota y también en la región de los lagos. Ambas tienen igual cantidad de personas enfermas que presentan síntomas, digo, son 13 las personas. La diferencia acá está en los que son asintomáticos, 5 para Arica y Parinacota, 1 en la región de los lagos. Y la diferencia, por supuesto, que ya puede ver en el total acumulado. Doctor, le decía yo, la región metropolitana, la que mayor cantidad de contagios tiene, la que más aumentó también el número de nuevos casos, ¿es solamente por el testeo que están aumentando estos nuevos casos en los últimos días? Hoy día casi mil, o hay otras alternativas, otras variables. Mire, yo creo que efectivamente se está testeando más, se incorporó también a las personas asintomáticas con test positivo, que como usted veía, eran solo 100 de estos casi mil personas. Pero yo creo que efectivamente se están infectando más personas. Si uno mira un poquito hacia atrás las cifras que solíamos tener día a día, estamos casi al doble, ¿no es cierto? Y eso a mí me preocupa mucho. En Santiago obviamente siempre vamos a tener más casos, porque la región metropolitana es la que concentra una población más alta de personas, ¿no es cierto? Pero se está produciendo una situación que a mí me preocupa un poco, y uno cuando ve que la gente empieza a circular más, con más libertad, ¿no es cierto? Empieza a olvidarse un poco de las medidas que debe tomar, empiezan a abrirse algunos centros comerciales grandes, ¿no es cierto? Ve estos atochamientos de gente tratando de salir de Santiago, ¿no es cierto? Que la mayoría de ellos realmente no necesitan saber. Es una situación que nos preocupa y yo creo que efectivamente están aumentando. No es solo que estemos diagnosticando más, sino que están aumentando los nuevos casos. Decía en la nota uno de los entrevistados de Diego que estaba, que este alza se debe también a que hay una suerte de relajo entre las medidas que se estaban adoptando y también eso hace que entendamos o que la mayoría de las personas entiendan que también podemos bajar un poco la guardia. ¿Afecta también este? ¿Siente usted que es un relajo? Sí, claro. Mire, lo que pasa es que de repente las personas, en una cosa natural, un poco se empieza a acostumbrar a una situación excepcional como esta y empieza a vivir con esto y entonces a encontrar normal que haya más de 300 personas conectadas a ventilación mecánica todos los días a consecuencia de una nueva enfermedad. Eso se suma a toda la otra gente que está en ventilación mecánica por otras razones. 300 personas más que no tendrían por qué estar en ventilación mecánica, ¿no es cierto? Entonces, tomémosle el peso, ¿no es cierto?, a la seriedad y a la gravedad de esta enfermedad. Salgamos cuando es indispensable, pero por favor sigamos cuidándonos. Más allá de las restricciones, la fiscalización, etcétera, que está haciendo la autoridad y una responsabilidad individual. Esta enfermedad existe, sigue existiendo, está aumentando. Tenemos casos graves, tenemos casos en la UTI, tenemos casos de ventilación mecánica, no queremos tener más casos. Hay quienes señalan que las cifras que conocemos no son tales porque recién estamos considerando a los enfermos asintomáticos y porque probablemente muchos de ellos nos están tomando el test. ¿Hay alguna estimación, un cálculo de cuántos podrían ser realmente los contagiados entonces? No lo sabemos, pero sin duda son más que los que han sido diagnosticados. Ahora, lo que a mí me da un poco de tranquilidad es que recuerde usted que cuando hay una persona infectada, ¿no es cierto?, todos los contactos cercanos van a cuarentena igual. Entonces, aunque uno no le haga el test, eventualmente esas personas al menos no van a estar contagiando. O sea, media ya se había tomado. Lo que pasa es que ahora a esas personas se les está haciendo el test y se está pesquisando que efectivamente algunos de ellos adquirieron la enfermedad. Pero efectivamente pueden haber personas que no sabemos, ¿no es cierto?, que andan circulando por ahí y por lo tanto para eso son todo el resto de las medidas, ¿no es cierto? Como si nosotros estuviéramos en contacto con personas que están infectadas en la calle y no lo sepamos, nuestra mascarilla, la mascarilla de la otra persona, la distancia, el lavado de manos, todas esas medidas van a ayudar a que no nos infectemos de personas asintomáticas que puedan estar en la comunidad. ¿Cuál es el riesgo, la peligrosidad, por decirlo de alguna manera, que representan estos enfermos asintomáticos? ¿A cuántos pueden contagiar o cuán dañino puede ser en el fondo que esta persona no esté diagnosticada pero esté con la enfermedad? Claro, cuando una persona ya está diagnosticada se toma una serie de medidas, ¿no es cierto?, bastante extraordinarias, tanto si están en su hogar y especialmente si están en el hospital. En el caso de las asintomáticas son las medidas generales que todos tomamos y realmente el riesgo obviamente que aumenta. Y por eso el llamado a que todos, todos cumplamos con estas medidas, nosotros, ¿no es cierto?, de la distancia, de la mascarilla, etc. Nosotros aquí estamos sin mascarilla pero porque estamos a una distancia bastante prudente, ¿no es cierto?, pero saliendo de aquí tenemos que poner nuestra mascarilla y preocuparnos de lavarnos las manos, etc. Así que es un tema y como le digo, insisto, a mí me preocupa el aumento de casos que estamos teniendo que yo creo que es real. Doctor, cuando en marzo comenzábamos a hablar de los primeros casos en nuestro país se proyectaba que a fines de abril, comienzos de mayo iba a ser el pic de esta enfermedad. ¿Cómo se ha cumplido este pronóstico? ¿Cómo ve usted que estamos funcionando respecto de esta alerta? Mire, yo creo que todavía no hemos llegado al pic porque estábamos viendo una situación un poco estabilizada, se está hablando de una meseta y de repente se nos empezó a subir la pendiente un poquito más y eso sí que nos preocupa. Así que yo creo que todavía estamos en una situación de aumento de casos y tenemos que insistir, ¿no es cierto?, porque esto va a seguir ocurriendo, la gente se va a seguir infectando si no tomamos medidas. Salgamos a la calle y vemos como ya la gente, andan algunos con mascarilla, etc., pero la gente ya se ha relajado mucho y esta enfermedad es seria. Por favor, tomémosle el peso y sigamos cumpliendo con todas las medidas chictas que se nos han señalado. Perfecto, muchas gracias doctor Carlos Pérez, infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes, decano de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches.